Hola amigos de Shure México, una de las ventajas que tiene el nuevo sistema SLXD es su wizard o asistente que nos ayudará con tan solo nueve pasos muy sencillos y muy intuitivos a poder sincronizar todos nuestros receptores que tengamos conectados en red. Lo primero que tienes que hacer es conectar todos tus sistemas, todos los receptores a un switcher y ahora sí, comencemos con los nueve pasos. Paso número uno, con el knob selecciona la primera opción, configuración de frecuencias. Paso número dos, selecciona configuración guiada de frecuencias. Paso número tres, inicializa el sistema. Paso número cuatro, el sistema ahora escaneará un grupo para buscar las frecuencias más libres. Paso número cinco, apaga todos los transmisores que tengas encendidos. Paso número seis, el receptor comenzará a escanear. Presionamos start. En este momento el receptor está escaneando un grupo para poder brindarte las frecuencias más libres para que puedas tener una estabilidad en tu señal de RF. Paso número siete, una vez que termine de hacer el escaneo, el receptor te dirá cuántos receptores encontró y cuántas frecuencias disponibles existen. Paso número ocho, el sistema asignará las frecuencias más libres. Paso número nueve, finalmente el receptor principal mandará las frecuencias más libres al resto de los receptores. Presionamos ok y ahí lo estamos viendo. Finalmente lo que tienes que hacer simplemente es sincronizar cualquiera de tus transmisores y listo, tu sistema está configurado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora podrás trabajar con tu sistema SLXD. Si quieres saber más acerca del sistema, de todas las aplicaciones que tiene, usos y accesorios, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de ellas. Hasta pronto.